Gracias Señor Por otro día más tu vida Por esta fe que me acompaña Porque has creado en mi amor Gracias Señor Porque a pesar que te he fallado Siempre has estado aquí a mi lado Procurando mi salvación Gracias Señor Por tus maravillas Por la luz que aline al día Las luces de agua viva Gracias Señor Por mi nueva vida Porque me sobrará la alegría Desde que te conocí Gracias Señor Por siempre darme tu consuelo Por tu amor que es eterno Y que me hace más feliz Gracias Señor Por tu gran misericordia Porque aunque yo no te merezco Tú te dejas sentir en mí Gracias Señor Por tus maravillas Por la luz que aline al día Por las luces de agua viva Gracias Señor Por mi nueva vida Porque me sobrará la alegría Desde que te conocí Desde que te conocí Gracias Señor Porque tú eres mi esperanza Y en medio de mi alabanza Y en medio de mi alabanza Porque me sobrará la alegría Porque me sobrará la alegría Desde que te conocí Y en medio de mi alabanza 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 El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor, la promesa del perdón Que en el vino y pan, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Que en el vino y pan, su corazón Cuando Señor tu voz llega en silencio en mí Y mis hermanos me hablan de ti Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí Acoges mi vida y mi oración El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor, la promesa del perdón Que en el vino y pan, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Que en el vino y pan, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Que en el vino y pan, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Que en el vino y pan, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Que en el vino y pan, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Que en el vino y pan, su corazón Que en el vino y pan, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Que en el vino la promesa del perdón ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! justificaré, eres siempre fiel, oh Emmanuel, porque has venido a rescatar lo que estaba perdido, porque has venido a levantar lo que estaba caído, y donde no hay esperanza, y donde no hay esperanza, nunca rompes tu alianza, y conviertes el luto en danza, te alabaré, te glorificaré, por tu gran amor y tu poder, te alabaré, te glorificaré, eres siempre fiel, oh Emmanuel, cuando pensaba que acabó, que ya estaba vencido, tú comenzabas, oh Señor, para ti era el inicio, y donde no hay esperanza, y donde no hay esperanza, tú nunca rompes tu alianza, y conviertes el luto en danza, te alabaré, te glorificaré, te glorificaré, por tu gran amor y tu poder, oh te alabaré, te glorificaré, eres siempre fiel, oh Emmanuel, tú eres mi Dios, sin mi refugio, sin mi refugio, y reconozco tu poder, oh te alabaré, y reconozco tu poder, oh te alabaré, y reconozco tu poder, oh te alabaré, te glorificaré, te glorificaré, eres siempre fiel, oh Emmanuel, eres siempre fiel, oh Emmanuel, eres siempre fiel, oh Emmanuel, Gracias por ver el video